mhm mhm oh 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 estás ahí tú nerd bienvenidos una vez más a un vídeo de team fortress 2 en el que el mismísimo esponjoso estaba valiendo gorro no tiene ideas y no sabe cómo jugar team fortress 2 estoy aquí una vez más y se me ocurrió una idea porque siempre dicen ah esponjoso ya no tiene ideas esto es una idea completamente que se me ocurrió estaba en el baño echando un buen caca y se me ocurrió lo que voy a hacer aquí estamos primero vamos a vamos a ver si encuentro a algún ítem aquí bonito tiene algo el scout en sus piernas que es nunca lo había visto audience belt a es el de ok no no me gusta a ver a ver uno uno que esté bonito y que yo no tenga yo hoy y el de el del uy aguantame 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 déjalo 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 uy ese scout tiene un ítem bonito scout tiene un ítem bonito es que a ver a verlo no lo pude ver el que tiene tiene un hat tiene un hat está suave está suave ese hat el pairo el pairo el pairo tiene ítems el pairo tiene ítems el pairo tiene ítems oh oh se ve suave esa ropa esa ropa esa ropa esa ropa ok el pairo dale pairo ayé bien hecho pairo bien hecho es que tener un pairo enemigo es caca pero si tienes un pairo amigo que te ayude hermoso 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 por favor no puedo curar gracias hola soldier un ítem bonito hey demo 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 ese uuuu estoy entre el hat y lo del pairo porque está bonito es lo más bonito del server es lo más bonito del server pero si eres caz обычaja ni que soy otro grupo de y si.... oh soldier no tienes ítems malditos pobres pobre jajaja no tienen ítems hay una sentry no dale a la sentry tú a la sentry a la ey sniper español a jenmpl No deje pasar a ese maldito Pyro Espero que no tengan ítems chidos Porque valieron gorros sus ítems Valieron gorros sus ítems de los babies Si, yo digo que el del demo es el más chido Me gusta más Podemos investigar A ver, el Heavy El hat del Heavy está suave El hat del Heavy está suave Recuerden que no estamos buscando del juego Sino del server, así que Ok, tenemos el del Pyro El del Soldier No, el del Pyro Normalmente cuando le digo a los Nerds Hey Nerds, hacen un video, quieres saludar o algo Y no, no dicen Saluda al video A ver, que me pone Saluda al video Ok, vamos a seguir buscando Pero yo, es más, necesito anotarlo Tenemos una pluma Demo Demo, Pyro Y como que tiene comida Como que tiene comida El papel Pero bueno, no pasa nada Ahí está, vamos Vamos, baby Vamos a buscar En búsqueda Del Del Misk Mítico Oh, críticos Críticos, baby Críticos, baby ¿Y los críticos? Ah, bien, bien, bien ¿Y los críticos? Ahí está uno Ahí está un crítico Uh Demolición, tú Reventado en tres segundos Uff Puso En el mundo Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta como La velocidad De la bola Bola Ah Ahí está, fácil Easy peasy Easy kill, easy kill, baby Easy kill Esto es bastante fácil Spam Lo siento, Engie Pero es que pues ganar Es ganar Oh, casi A ver, Heavy ¿Tienes algo chido? Uy, ese sombrero ¿Cuál es? ¿Cuál es ese sombrero? Ese sombrero está suave Necesito ver El backpack De ese Heavy Aguántame Aguántame Uy, buena Uber Buena Uber Lástima que Soy caquísima Y no sé Sígueme dándola Uber Sígueme dándola Uber, baby Y se salvó El Engie, tú No te vayas No te vayas Ponla, ponla, ponla Ponla, ponla ¿What? ¿No va a tener scout? Ahí está Ah, pues yo digo que vamos a buscar Esos MVP Tú ves el MVP Vamos Ah, ya El diablo el juego Ya me vale gorro Ya vimos lo que teníamos que ver Muy bien Vamos a investigar ¿Cómo Sponjoso investiga Qué ítems existen en el juego? ¿Verdad? Es muy fácil Por si no lo sabías En la tienda no La tienda es caca ¿Ok? Aquí hay un Un catálogo De manco El problema creo que es que no podemos Ah, no, sí Ok Necesitamos buscar el del demo Vamos a buscarlo Ah Devoman Así que el mismísimo El pequeño esponjadito Se puso en búsqueda De los ítems Que él se le habían hecho bien De la partida Obviamente de la partida No de todo el TF2 Porque si fuera de todo el TF2 Sería más fácil Decidir cuál es el más bonito Entonces Sponjoso buscó Y buscó Y buscó Como un tonto Hasta el final Dar con Cada uno de los ítems Y también Con su precio Del ítem Porque Maldita sea Los ítems Están caros Baby Están caros Bueno También las llaves Pero bueno En fin Ah Raiment Se llama así Raiment 22 ref Vamos a Vamos a matarlo A ese Está muy caro El K9 Ese va a estar baratón Es como un hat normal K9 Nunca he tenido El K9 Nunca he tenido el K9 De hecho Siempre lo he querido Pero nunca lo he tenido Y por último El Polar Va a estar carísimo Te aseguro que va a estar carísimo Porque es All Class Que todas las clases Lo pueden usar Entonces ¿Me aparecen dólares? ¿Por qué me aparecen dólares? ¿Lo puedo comprar en...? Oh Así que Una vez más Como esponjo Eso es un maldito codo Tuvo que Vender Varias Tarjetitas Que tenía En Steam Para poder conseguir Dinero suficiente Para poder comprarse Ese hat Porque iba a ser muy rápido No tenía que Intercambiar con bots Simplemente Era Comprar Unas tarjetitas Vender unas tarjetitas Y comprar el hat Y en 3 segundos Lo tenía Tres Dos Uno Pum Pues estoy grabando ¿Eh? Sí Enséñame Pero te estoy diciendo Que estoy grabando Para que te apures Está bien Está suave Muy bien Luego de mover El mundo entero Ya pude Conseguir Los 20 centavos De dólar Sé que Suena poquísimo Pero Cuesta trabajo Baby Aquí está Aquí está Ya tengo 4 Mexican pesos Vamos a comprarnos uno ¿Verdad? 3.97 Me vale gorro Vamos a buscar Más barato 4 3.97 Vamos a echar uno Ok Acepto No se ve ninguna Información importante No Compramos Así de fácil Así de fácil Ver inventario Debo tenerlo ahí ¿Verdad? Ya lo debo tener ahí Se levantaron Enfóquete Se levantaron ¿Qué tontería? Ahí está la notificación Así que vamos a checarlo Vamos a checarlo Mira Ahí está Polar Bird Lo puedo traer After Jueves Primero de Febrero Siempre me he quejado de eso ¿Por qué me dice Traer After Jueves Primero De Febrero De 2018 No manches Tú ponlo ya todo en inglés Si lo vas a poner todo en inglés Ponlo todo en inglés Queda perfecto Ve nomás Es que el dictador también Está hermoso Tú Está Hermoso Vamos a checarlo rápido Ahí está baby Ahí está No, no, no Se ve Se ve bien Se ve bien bomba Tú Me encantó Me gustó Está suave Míralo Míralo Está bien bonito Ahí está Pues con eso concluimos Tú Con eso concluimos Este Este Travesía Increíble De En busca Del Del Misc Del item Más Más bonito ¿Pueden? Les voy a pegar Les voy a pegar Les voy a pegar Pues eso sería todo El video de hoy También quería mencionarte Unas pequeñas cosas Es que tengo un Discord Aquí lo estoy viendo De hecho Tengo un Discord Y un nerd Que Que me ayudó mucho Jarkis Tú sabes quién eres Yo sé quién eres En fin Jarkis está organizando Un concurso De memes Está muy suave El link del Discord Está aquí abajo En la descripción Que es Discord Es como Skype Pero más chido En donde están todos los nerds Estamos todos los nerds Me conecto yo De vez en cuando Pero me conecto A platicar con todos ustedes A cotorrear A contarnos chistes A pasarnos memes Y todo el rollo Entonces El link está aquí en la descripción Te puedes pasar un rato Y también quería mencionar Que este hat Y muchos otros Van a ser sorteados En los directos Que haga Así que ponte atento También abajo está Mi link De Twitch Para que te puedas pasar Y puedas participar Para el sorteo Muchos nerds Ya han estado ganando Hats Ya han estado ganando Armas Que esperas tú Para meterte ahí Al Twitch Y ganar algo Que crees Que nada más juego Y ya No Hay sorteos Pero no se los digo a nadie Así que espero Te haya gustado el video Nerd Que raro Es que yo despido Un video Pero pues eso es todo Ahí te ves Paz A todos Tana Tana No, you know I love you, but this shit is getting crazy